hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación como pueden ver ya está listo el pre sorteo así como el precopeo también hay pre sorteo es decir que ya decidí lo que voy a hacer van a ser voy a regalar dos custom el de la cool combi de jenna lee y la clásica de los cazafantasmas la cool combi de los cazafantasmas y le voy a agregar para darle un poco de variedad pues un un tupac que la verdad que bueno acá en eeuu pues fue un poco acaparado y difícil no sé digamos en otras partes con como en méxico que no llegó más que solamente en reventa y pues yo pude obtener dos uno me voy a quedar de hecho lo voy a abrir ahorita y el otro se va se va y de este del dapson pues nada más quedó quedó el mío nada más y pues lo voy a abrir ahorita y pues lo único que estoy pensando es cómo le voy a hacer porque quiero que sea algo también transparente porque cuando en el sorteo que tuve de los de los 100 suscriptores la verdad fue un poco digamos una experiencia que o sea me comentaban pero muchos de los comentarios no sé por qué se pierden y entonces se quedaron como unos nombres afuera y pues no tampoco me gustaría que fuera eso entonces otra cosa hacer una en vivo estaría muy bien porque ahí el que esté ahí que haya entrado al digamos a la rifa o a la temática que que ponga este y si está está bien que se lo lleve y si no pues darle oportunidad a otra persona que realmente lo quiera pues ahí estamos bueno solamente decirles que pues que ya ya está ya estoy solamente es de aterrizar las ideas y darle ya estoy yo completo ya con lo que acordamos 2 custom dije 3 pero para acelerar no quiero que se tarde tanto entonces vamos a hacer 2 custom que ya están que son estos y un tupac de del moon ice del 8 y la t1 bueno vamos a destapar uno de los de los tupac un 1 y 1 para que seamos también un pequeño review y pues vamos a pasarle y vamos a hacer una pequeña comparación con con la t1 bueno yo no he visto que alguien haga una una comparación con con esta esta de acá esta de acá es la que es la que viene en él en la que viene sola con él se me hace que viene en la serie que se llama cargo creo que sí y pues vamos a ver si si son iguales si hay una diferencia como ya ven cuando salió el tupac de de las trocas de la cyclone y la chevy 83 pues si había un una pequeña diferencia pero en este la verdad estoy viendo que son totalmente iguales o muy muy parecidas la verdad que como pueden ver pues son iguales son iguales no no le cambió ni tantito los rines todos son iguales está muy padre pero pensé que como ya tenía varios años que había salido una de la otra son totalmente iguales no le cambiaron absolutamente nada vamos a ver el bolsito que tal está está padre tiene los mismos rines de la de la t1 bueno parecidos y pues aquí con sus con el logo de monais y las flamitas está cotorrona está la coquetón y vamos a ver este esta chulada la verdad es así es una y éste sí fue bien parreado la verdad fue muy muy acaparado y pues qué tanto que solamente pude encontrar uno y pues vamos a darle así es no no le tengan tanto amor a las piezas porque pues no sabemos al rato pasa una desgracia que digo no tanto que se muera uno pero como pues no va a ser que se metan a sus casas y les roben la colección mejor una vez vamos aquí a ver a ver qué show la verdad que están bien bien padres se le ve hasta la canasta antigüelco no sé si se alcanza a ver ahí se ve un poquito aquí dice brett dapson y pues el número 46 aquí igual brett dapson y pues aquí tiene un un patrocinador de goodyear que pues me hubiera gustado que que las llantitas estuvieran marcadas y pues si 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 viene detallado con sus luces traseras y pues aquí un pequeño logo de dapson la verdad que sí está muy padre en esa esa miradita que enamora como de que no y pues este pues básicamente es es la misma cucha pero pues revolcada es lo mismo aquí con su número 85 brett dapson también y pues aquí los dos tienen su número este 85 y el otro 46 la verdad que están muy chidos si me llamaron mucho la atención ahora sé por qué fueron tan buscados y pues nada que quería hacer ese pequeño destape con ustedes y una de las de los tupac se va se va para uno de ustedes todos pueden participar solamente déjenme aterrizar bien y déjenme ver si puedo hacer yo el en vivo que sería pues fenomenal y pues ya les estaré comentando solamente quiero decirles que ya estoy listo y agradecerles por su por su paciencia van a ver que se va a poner bueno y pues todos pueden participar y si ya llegaste hasta aquí si eres nuevo pues suscríbete para que también entres al al festín y puedas obtener ya sea la cool combi de los duques de hazard la de los cazafantasmas o el tupac esta la acabo de acabar qué bonito brilla tiene le puse sus llantitas que le van muy bien la verdad muy 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 tumbadita y pues esta chuladita que no podía faltar también que es la esta es una réplica pero esa es la con la que empecé todo esto de la school combi y pues por eso decidí hacerla para que se vaya allá con uno de ustedes así es está muy padre y se va puede ser para uno de ustedes ya saben gracias por todo y pues eso es un pequeño agradecimiento para ustedes la verdad que no tengo con que pagarles más que regresarles un poco de lo que me han hecho subir poco a poco y pues esperemos que sigamos así y bueno sin más ni menos aquí la dejamos bye gone